Eh, Lemichi, ¿qué publicidad quiere ver? ¿Tendría la publicidad de Fanta que grabaron en San Justo? ¿Cuál? La publicidad de Fanta que el pelado de Crónica filmó en San Justo. Esa que todos tenían la botellita. Ah, aquí la tenemos. Se la pongo. Sí, San Justo, eso dije. Vení que le pregunté a la gente. Maestro, ¿a quién va a votar? La reta. ¿Por qué la reta? Fanta es espectacular. Es tan rica que la podemos vender nosotros. ¿De dónde vive? En General Rodríguez. ¿En General Rodríguez? ¿Qué haces? Estoy de paseo. Ah, estás de paseo. Sí. Vos a la reta. Hasta ahora dos. Gracias, maestro. Vení que sigo. Acá tengo otro parado. ¿Sí? Campeón, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Buenas noches. ¿A quién vas a votar, no? San Justo, ¿a quién vas a votar? Eh, a la reta. El pelado de la reta. A la reta. Mirá vos. Tres van. Sí. Fanta es tan rica, burbujeante e intensa que va a ser re fácil. Sí, yo no sé acá, pero el vendedor de la gallosa esta de naranja se está haciendo en América. Porque todos tienen la botellita. Maestro, ¿cómo andas? ¿Cómo andas? No, el gusto mío. ¿Todo bien? Todo bien. ¿A quién vas a votar? A la reta. ¿A la reta? A la reta. Sí, ¿por qué? Vamos a cambiar todo. ¿Todo? La botella, los comerciales, nuevos sabores, todo. ¿De dónde sos? San Martín. De San Martín. ¿Y qué haces acá? Venimos a laburar con el compañero y ya estamos volviendo para casa. Ah, bien. ¿Y vos a qué vas a votar? También la reta. La reta. Bien, ¿y qué haces en San Martín? ¿Eh? ¿Qué haces en San Martín? Yo vivo ahí. ¿Qué laburo en la seguridad privada? Todos están con la gaseosa. A ver, acá maestro, venga, a ver. Ah, la venden acá a la vuelta. ¿A quién va a votar, maestro? A la reta. ¿A la reta? Parece un excelente reta. Ah, ¿sí? Hasta el motólogo. ¿La regalan esto o no? Están todos con esto. Gracias, maestro. No. ¿Los adolescentes están a cargo? Deja tu comentario más abajo. Suscribite a nuestro canal activando las notificaciones. Y si podés, colabora con nosotros con un súper gracias o a través de la app Cafecito. Adiós. 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 Seguí con nosotros. Elegí a continuación. Adiós. Gracias por ver el video.